Bienvenidos amigos a una nueva transmisión especial para TNT Sports y un metro adelantado. En esta ocasión, el apasionante clásico santafesino, Colón Unión, Unión Colón. Me acompaña en los comentarios la gran Ángela Lerena. Hola Angie, bienvenida. Buenas noches Hernán, qué marco espectacular, la cancha está que explota. Como yo Ángela, que me levanté tarde y desayuné 12 sorrentinos. Y desde el campo de juego, Nicolás Latini, ¿cómo va Nico? Hernán, Angie, un placer estar con ustedes. Aunque a esta altura me correspondían vacaciones, voy a estar con la información de los dos planteles. ¡Gracias! Ya toca la pulga para Lertora, el partido está en marcha señores. Y les pregunto, Angie, ¿qué pronóstico tiene para esta noche? Chaparrones Hernán, ¿no ves lo que es el campo de juego? Si sigue lloviendo así, la figura va a ser Delfi Piñatielo. Me referí al partido, Ángela. Cortó Lertora y ataca Colón, el pulga Rodríguez, le va a pegar a Magó. Ahí está, Magó de nuevo, pasan todos de largo, tiró el arquero al córner. Se salva el Tatengue, lo tuvo Colón. Viene el tiro de esquina, de Zucchi, al punto penal, ganó Lertora. El arquero, seguro Moyano, bien Moyano otra vez, el arquero de Unión. Hay preocupación en el banco de Unión por las dos pelotas que tapó Moyano. Temen que ahora pida una barbaridad en las paritarias. Va saliendo el arquero Tatengue, cortó Escobar y puede ser. Ahí está Zucchi, para Rodríguez, probó colocar Moyano. Otra vez el arquero Tatengue siendo la figura. Alguien que le avise a Unión que la recomendación es no salir de las casas, no del campo de juego propio. Y busca la réplica Unión, sale del fondo Calderón, va con Cabrera. Se dio para Trojansky, apuntó. Alto y desviado el remate de Trojansky. ¿Qué dice el de Tetatengue, Nico? Nico, ¿dónde estás? Señora, me alcanza la pelota. Viene el centro de Cabrera muy abierto. Sacan la línea del área esparza y se viene la contra. Garrate Angi que se viene la contra. Se viene acá para el Pulga, Rodríguez. Puede estar el primer inmensa corrida del Pulga que va solo. Corrala que tiene premio en gancho. Ahí está. Gol de Colón. Gol del Pulga. Pulga, Rodríguez. La culpa la tiene el Pulga, Sabalero. Arriba Colón ganó 1-0. Qué mal parado quedó Unión. Me hace acordar a un tío mío en Navidad que se bajó dos tubos de champagne y le mandamos un saludo. Se viene con la pelota Walter Bowe. Abre para Cabrera que va a llegar hasta el fondo. Centro en medio para Trojansky. Ah, no, Trojansky. No, 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 no. Preocupado el de Tetatengue con el ataque. Con el ataque de risa que le dio el tiro. Revienta desde el fondo Colón la baja Bottinelli cuando el árbitro marca el final del primer tiempo. Por ahora el clásico santafesino es para Colón que gana 1-0. Es justo el resultado. Unión generó pocas chances y tuvo que llamar al 147 para poder salir una vez. Todo listo, movió Trojansky, en marcha el complemento. Nico, caras en el entretiempo. La verdad Hernán, no tengo idea. Acá están todos con barbijo y no se ve nada. La pelota va para Fritzler. Recibe el Pulga Rodríguez entre seis jugadores de Unión. Ah, bueno. Pero trajeron al Pulga del Barcelona. Apuntó Rodríguez. Tiró, se desvía. Ah, qué magia tiró el Pulga, Angie, por favor. Ni mis hijos meten tantos chiches. La pelea Walter Bowe. Va quedando la pelota para Cecchini. Devuelve otra vez para Bowe. De primera para Trojansky. Habilitado es el empate. Ahí está. No, lo perdió Trojansky. Otra chance clara. Desperdicia el tatengue, Ángela. Mala noche virtual para el buen delantero de Unión. El partido se termina y el público ya va poniendo el tema de los palmeras. En el Banco de Unión reclaman un antivirus. Dicen que les entró un Trojansky. El centro de Zucchi al medio del área. Cabecea a Vigo. Cuando el árbitro marca, señoras y señores, el final. El clásico santafesino es para Colón. Ganó el Zabalero. Uno a cero. Hasta aquí llegamos, amigos. Gracias, Ángela. Emocionante triunfo del rojinegro. Un abrazo, Hernán. Enorme trabajo, Nicolatini. Codazo, Ángela. Codazo, Hernán. Un placer, como siempre. Será hasta el próximo clásico virtual, amigos. A quedarse en casa. No, 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 Roque. No podés festejar estos triunfos. Estuviste a nada de coloniarla. Te faltó poner un micro de dos pisos abajo del arco. ¿Qué partido viste, Juan? Unión me hizo acordar el otro día que me quise tomar un bondi. No llego nunca. No, no, pará. La más clara la tuve yo. Hablemos en serio. Colón parecía el Barcelona de Valverde. No paraba de depender del Pulga. En dos días te doy revancha con Huracán San Lorenzo. Eso sí, afina la puntería. Porque si seguís como hoy, mamita mía, diría Feller. Mamita mía. Colón. Mamita mía. Mamita mía. Salmo. Gracias por ver el video.